¡Suscríbete al canal! Así que acompáñenme a repasar la historia de ellas tres y cuál es la razón universal que las une. Ok, aquí debo interrumpir a mi yo del pasado. La intención de este tipo de videos, de los recordando, es recapitular toda la historia de un personaje e ir haciendo críticas sobre la marcha. Lamentablemente, hoy será la primera vez que romperemos esa dinámica, solo con la parte de la Capitana Marvel porque por alguna razón no me están dejando utilizar imágenes de la película. Sí, así de culeros. La historia de Mónica y de Miss Marvel las podremos ver sin problema, pero con Capitana Marvel tendré que hacer un breve resumen, mientras estaco sus mayores errores para mí, y ustedes ven imágenes de sus participaciones en otras películas. Muchas gracias por la paciencia. La Capitana fue anunciada con un hype enorme de por medio, porque es a ella a quien llama Fury antes de volverse polvo en Infinity War. Además, es uno de los personajes más poderosos del UCM, así que la gente fue al cine esperando conocer al personaje que sería el contrapeso para Thanos. Es debido a eso que tiene una taquilla tan buena, pese al rechazo constante de los fans. Su historia literalmente se trata sobre ella averiguando su identidad porque perdió la memoria por culpa de los Kree. La película tenía muchos elementos llamativos, el debut de los Skrull, por ejemplo, pero terminaron siendo mucho menos amenazantes de lo que se esperaba. Ver a la inteligencia suprema en live action, que también desperdiciaron la oportunidad, solo vemos a esta señora. Ver a un Nick Fury joven, que fíjense que eso no me disgustó, principalmente porque sirve de alivio cómico en una historia que sí necesita de momentos que te hagan reír, ya que la película se te puede hacer muy pesada en ciertos momentos. Ahora, mucha gente señala a Brie Larson como el mayor problema de la película, pero bueno, primero que nada, ella está siguiendo un guión y siendo dirigida por otra persona, así que sería injusto decir que es totalmente su culpa que el personaje no más no pegue. Para mí, el mayor problema de su película son los villanos. Siempre se ha hablado de los pésimos villanos que tiene el UCM, pero aquí hasta parece que fue un reto personal poner los villanos más olvidables de la historia. A este güey, el crimalote, ni siquiera me sé su pinche nombre, y vi la película apenas. No representa ninguna amenaza, Nick Fury podría vencerlo a puñetazos. La inteligencia suprema, bueno, básicamente ni siquiera tiene cuerpo propio, además de que sale como 5 minutos en pantalla. La situación era tan, pero tan mala, que tuvieron que traer a Ronan el acusador, en una joven versión, claro, para hacerle frente a Carol Danvers y hasta él fue olvidable. De nuevo. La Capitana es un personaje que tiene el potencial para ser protagónico en este universo cinematográfico, pero deben darnos motivos para encariñarnos con ella, porque sí nos presentaron su pasado y las adversidades sociales que vivió, pero no me puedes resumir todo esto y todo su origen antes de ser extremadamente poderosa en flashbacks de 2 minutos, por favor, ¿a qué estamos jugando? Y bueno, ya para acabar, que Nick Fury haya perdido el ojo a manos de un gatito alien, en su momento sí fue una patada en los huevoides. Bueno, deben saber que Monica Rambeau es la hija de Maria Rambeau, quien era la mejor amiga de Carol, y que Carol ahora se dedica a proteger el universo. Ahora hablaremos de otro problema y sus apariciones en otras películas. Ya pueden continuar con la programación habitual. Mi mayor problema con este personaje es que nunca hemos visto qué chingados protegen el universo. Sé que es extenso, pero no te pases. No estuvo con los guardianes frenando a Ronan y se supone que ya lo conocía, ni tampoco cuando se enfrentaron con Ego que casi se apodera del universo entero. Es más, ni siquiera conocía a Thanos, el mismo que andaba haciendo genocidios con toda tranquilidad del mundo. O al alto evolucionador que maltrataba abiertamente a miles de especies. Brilla por su ausencia esta señorita. Y eso no me concuerda con que sea así de poderosa. La veríamos después ayudando a los vengadores a desvivir a Thanos, que yo digo ya pa' qué chingados, pero bueno. Aunque debemos reconocerle que le salvó la vida a Tony y a Nebula. Eso se agradece inmensamente. Después de Endgame haría una aparición estelar destruyendo la nave del titán loco, que aunque muchos no lo quieran admitir, eso fue decisivo para lograr la victoria. Además de los madrazos que le dio al gigante morado. Tiene una pequeña participación en Shang-Chi, quien nos hace ver que supuestamente sigue al pendiente de la tierra. Que bueno, hay ciertos sucesos que me hacen dudarlo mucho. Pero hasta aquí llegamos con la capitana. Ahora debemos hablar de Monica Rambeau, quien es la siguiente en aparecer en la serie de WandaVision. Se nos mete en contexto. Primero que nada, Monica fue víctima del blip, lo que quiere decir que se ausentó por 5 años. En esos mismos 5 años, su madre María Rambeau falleció por cáncer, siendo ahora ella que importa sus responsabilidades en S.O.R.D. que es como un shield, pero no tan importante, porque creo que ya nunca se vuelve a mencionar. Cuando sucede todo este desmadre del Hex de Wanda, ella y el policía Wu que salió en Natman terminan involucrándose. Pero, pero ahora aún, Rambeau termina dentro del Hex y ahora es llamada Geraldine. Su mayor aventura hasta el momento es ayudar a Wanda con su parto. Pero su bella amistad no duraría mucho, porque hace enojar a la brujita sin querer y la termina expulsando haciéndola volar por los aires. Ahora, aquí hay algo que no me termina de gustar, pero ni siquiera es culpa del personaje en sí, es culpa del rol que le dieron en la serie. Porque mientras el gobierno la toma como una amenaza latente, que si me preguntan a mí es lo que es Wanda, Monica prefiere pensar que Wanda no es más que una víctima más. Esto me parece muy tonto para un personaje tan listo, porque está bien, ok, entiendo que puedas alegar que Wanda va a volver a ser la heroína que todos conocemos, pero no puedes decir que piensas que no le está haciendo daño a nadie cuando secuestró a muchísimas personas y deja muy en claro que estaban sufriendo. Monica desobedece órdenes de sus superiores y vuelve a entrar al Hex. Aquí es donde obtiene sus poderes porque nuevamente exponerse a la magia de una bruja no te maldice de por vida, te da poderes de energía. Tales poderes, aunque no los termina de desarrollar todavía, demuestra que tiene un gran potencial, porque con ellos incluso pudo repeler un ataque de Wanda. Eso no lo hace cualquiera, déjenme decirles. Cuando todo el Hex acaba, Monica recibe un mensaje de un Skrull que le dice que Nick Fury está interesado en trabajar con ella en una misión fuera del planeta. Y esto es lo último que sabemos de Monica hasta hoy. La verdad es que es un personaje con mucha actitud y que puede ser muy bien explorado, pero le falta mucho tiempo en pantalla para terminar de forjarse en el UCM. Ahora, vamos con la última integrante de este equipo, la más joven y por ende la más carismática, Kamala Khan. Se nos presenta como una fan acérrima de los héroes, es decir, como cualquiera de nosotros, pero sobre todo es fan de Capitana Marvel. Y es youtuber, hace videos de las aventuras de los héroes. Siento que me estoy proyectando en ella. Es una joven muy normal, aunque señalada por los adultos de su vida por vivir en un mundo de fantasía, que se me hace una tremenda jalada decir eso en un mundo donde en cualquier momento puede volver a abrirse un portal en el cielo y salir un ejército alien. ¿Qué exactamente es una fantasía aquí? Intentando terminar su cosplay de Capitana Marvel, se encuentra con un brazalete extraño, que cree que es el detalle final que necesitaba para su traje. Pero primero debe pedir permiso para ir a la Vengador Khan. Y pedir permiso en la adolescencia es una tarea complicada, sobre todo en su familia donde son muy conservadores. Pero muy conservadores. Con una madre exasperante, no saben cómo me caga esta señora. Es un martirio escuchar sus pendejadas. Después de ver un Hulk... Curioso... Supongo... Solo es una heroína. En un traje ajustadísimo. No es tan ajustado. Sí, sí, lo sabe. Ay, señora, me dan ganas de meterle un verga... Van a la Vengador Khan a escondidas. Sí, es una señorita rebelde, donde utiliza el brazalete sin querer y se da cuenta de que le da ciertos dotes especiales, formando cuerpos de energía. Este primer episodio en realidad no es malo, me parece bastante decente para presentar al personaje. Te da una buena premisa, tal vez no para hacer la serie del año, pero sí para hacer más de lo que fue al final. Más adelante Kamala tiene su secuencia de descubrimiento de poderes donde trata de entenderlos, algo a lo Tobey Maguire en la primera de Spider-Man. Tiene un romance pequeño con un joven muy apuesto y aprendemos más de la cultura de su familia, temas que no voy a tocar, porque no me gustaría decir algo erróneo, ya que tocan temas dolorosos y sensibles para la gente que pertenece a esta cultura. Una cosa es equivocarme narrando Endgame y otra cosa es equivocarme narrando la historia representativa de un lugar. Aparece control de daños para tratar de descubrir quién está haciendo estragos por la ciudad de New Jersey con nuevos poderes nunca vistos. Y aquí meten a una señora completamente innecesaria, siendo una figura Ra espacio Sista. Ya saben, la censura. No tendría mucho problema con este personaje porque entiendo que debe haber antagónicos, pero su papel es muy forzado y vuelve a ser un antagónico olvidable. Incluso más que antagonista, parece tu tía la conservadora extrema que nadie quiere. Kamala sigue explorando sus poderes y se enfrenta a control de daños, donde vemos que están usando a Edith para sus misiones, consecuencias de No Way Home y las mensadas de Peter. Después resulta que la suegra de Kamala tiene cierto conocimiento sobre su brazalete y su uso. Y aquí hay algo que ya no recordaba para nada. La suegra y el guapetón, junto a toda su familia, son seres de otra dimensión queriendo volver a su hogar. Eso es un giro... interesante, cuanto menos. El problema es que después descubrimos que si los envía a casa puede haber una explosión colosal digna de Oppenheimer. Ya saben, detalles. Los seres interdimensionales irrumpen en la boda del hermano de Kamala porque dicen que les vale madre que puedan reventar todo un país entero. Ellos ya se quieren ir a su casa. Ya saben, así, así de huevos. Sí, le arruinaron el día más feliz de su vida al hermano y a la novia, pero pues ya ni modo. Además, no se preocupen, Kamala les da una buena paliza con sus poderes nuevos, repartiendo hasta para llevar. Espero que hayan traído topper. Aquí se cruzan los enemigos porque control de daños termina arrestando a los interdimensionales. ¿Ya ven cómo todo se soluciona si mantienes una buena actitud? Ahora, con los malos derrotados ya deberían ir cerrando la serie, pero no. Ahora empieza un documental de Pakistán. Sí, señoras y señores, pónganse cómodos porque esto va pa' largo. Todo este viaje nos deja un personaje nuevo enmascarado que no tiene mayor relevancia. Y bueno, también sirve para hacerle honor a la ascendencia pakistaní de Kamala, conseguir información de los clandestinos que son los seres interdimensionales y solucionar tensiones familiares. Ah, pero para la mala suerte de Kamala, los malos escapan y la siguen hasta Pakistán. Eso es compromiso. Aquí empieza otra escena de persecución intensa versión pakistaní. Ahora, aquí sucede algo que me enoja mucho, aunque supongo que era lo épico del episodio. En medio de la pelea, le pegan al brazalete de Kamala y viaja en el tiempo para llegar a la época de la partición. ¿Qué carajos es esto? Ah, claro, mi enojo no es con Pakistán. Mi enojo es con que se acaban de pasar por el culo todas las leyes que existían para este punto del viaje en el tiempo en el UCM. Y no me compro que me digan es que ya no existía el ABT. Eso vale madres, porque Hulk nos explicó que alterar el tiempo linealmente es prácticamente imposible. Entonces, ¿de dónde se sacan esto? Neta, qué coraje. Bueno, todo este viaje en el tiempo es para darnos la historia de un antepasado de Kamala que también hizo uso del brazalete y tuvo contacto con los clandestinos, porque de hecho ella también es una de ellos. Después Kamala ayuda a su abuela bebé a regresar con su padre en todo el desastre de la partición. Aquí yo digo que esto pudo haber sido una visión del pasado de su linaje y no necesariamente hacerla viajar e interactuar con el pasado así porque sí, porque lo catalogo como algo completamente innecesario. Ya volviendo al presente, abren el portal sin querer queriendo, pero como bien le dijeron a la villana esta, este portal solo trajo caos y muerte. Qué sorpresa, vaya, nadie se lo esperaba. Pero la señora Mala, por alguna razón, se redime al último momento y cierra el portal de una manera muy injustificada. De verdad no me creo que esto lo hayan escrito todo un grupo de personas, en serio, no me lo creo, no me extrañaría que el guión haya sido entregado en crayones. La familia descubre que Kamala es la chica con poderes y solucionan sus tensiones. Qué bonito, qué conmovedor. Ahora vuelven a Estados Unidos para lidiar con control de daños. Al más puro estilo de mi pobre angelito. Después sucede una batalla final donde danse en referencia a los poderes que tiene Kamala en los cómics. Y como hacía falta más emoción, el guapetón empieza a hacer un desmadre, pero al final huye para dejar su vida atrás, tras un emotivo discurso que parece sacado de una imagen de Piolín. Y ya para finalizar la serie, intenta darnos algo para emocionarnos, supuestamente, descubriendo que Kamala es una mutante. Sí, una de las pocas confirmadas en el UCM. Esto creo que no es así en los cómics, así que se lo sacaron un poco de la nada. Como mucho de la pinche serie. Bueno, ya habiendo repasado la historia de las tres integrantes del futuro equipo que veremos en la pantalla grande, creo que podemos definir algo. Su mayor problema son los malos guiones. La película de la Capitana tiene a los peores villanos que recuerdo en el UCM y miren que tienen a muchísimos villanos malos. Un héroe se gana el cariño del público enfrentando adversidades, y Carol Danvers no ha tenido la oportunidad de enfrentarse a una verdadera amenaza. Rambo creo que tiene bastante congruencia, excepto por lo que expliqué de su perspectiva con Wanda y repito, le hace falta mucho tiempo en pantalla. Kamala o Miss Marvel es el caso en el que más se nota la pésima escritura y dirección que hay detrás, porque repito, el personaje no me desagrada para nada, de hecho me cae bien. Lo que me desagrada en absoluto es que su serie haya resultado como finalmente resultó, un completo despropósito, que ni siquiera termina funcionando como presentación del personaje. Así que sí, no sé de quién fue la brillante idea, pero habrán una película con ellas tres. Y miren que la veré pronto, tendrán una review en el canal y solo espero con todo el corazón que sea buena, una película que reposicione a estas tres heroínas explotando el potencial que tienen y no dándonos una historia mediocre sin más. Ah, porque sí, que una Kamala con Danvers además de su fanatismo con ella, una escena post créditos. Somos el dúo y esperamos que les haya gustado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!